Real, eso me relaja un montón, jugar sentado aquí con el control en el play tranquilo, con el chat tranquilo, todo relajado, sin la presión de que me digan, manco perdiste y todo eso. ¿Qué pasa gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Free Fire Real. Ya sabéis que en esta serie en Free Fire Real, pues contamos toda la realidad que existe dentro de toda la comunidad de Free Fire, que ya sabéis que esta comunidad es bastante tóxica, y con esto me refiero con que todos piensan que ellos son los mejores jugadores del mundo, con que todos son unos mancos, con que si no te haces tus partidas con tiros a la cabeza y matando a 7, 8 o 10 personas por partida, pues eres un manco. Si no llegas a heroico o simplemente no has llegado nunca a heroico, eres un manco. Si no llevas la skin que está de moda en ese momento, pues eres un manco, o si eres chico o chica, eres un manco. Estoy seguro que todos ustedes estáis familiarizados con ese término gente, y eso es por culpa de la toxicidad que existe dentro de la comunidad de Free Fire. Gracias a Dios tenemos un youtuber en especial, que es para mí el mejor youtuber, y no porque lo diga yo, lo dicen también sus números. En este caso es Donato, que gracias a él vamos a ver un mensaje que para mí es uno de los mensajes más bonitos y más emotivos que existen dentro de la comunidad de Free Fire. Sé que lo está pasando bastante mal, así que yo no soy nadie, pero le mando mi apoyo desde aquí, y le digo que muchísima gente piensa como él, y como yo, y como nuestra comunidad en concreto. Espero que, aunque exista una comunidad también bastante grande, que es bastante tóxica, pues no tenemos que echarle cuenta gente, tenemos que disfrutar de Free Fire. Y por eso en esta ocasión quiero reaccionar al que para mí, como os he dicho antes, es el youtuber más sincero que existe dentro de la comunidad de Free Fire. Para mí es el único que realmente dice la verdad. Así que, gente, en esta ocasión vamos a reaccionar al youtuber, o al youtuber mejor considerado de todo Free Fire, y para mí el youtuber más sincero que existe dentro de Free Fire, porque tiene el mensaje más emotivo y más bonito que he escuchado nunca. Chamos, el día de hoy no sé qué habré puesto en el título, pero quiero comentarles una cosa. Realmente Free Fire es un juego que a mí me encanta y me sigue fascinando como la primera vez que lo jugué. Y Free Fire me hace feliz jugarlo, pero en directo, en los últimos que hacía, tenía la presión de ganar siempre, pero siempre, de principio a fin. Si perdía, me quedaba así en cámara. Esa es la presión que siento cada vez que hago directos de Free, saber que me están viendo 80 mil, 90 mil, 100 mil, 150 mil, y es como que wow, 150 mil personas vieron como la manqué en vivo. Y yo sé que todos manquean, todo es normal, yo manqueo, Héctor manquea, Yankee manquea, pero la presión es demasiado. Yo realmente sé que puedo ganar, pero ganarlas todas es tan difícil. Y no saben cómo me ha costado ganar fuera de cámara, o sea, sin directo. Y yo me imagino cómo me sentiría yo estando en ese momento en directo, perdiendo como perdía cuando estaba grabando las partidas. Por ejemplo, hay videos que han visto este mes que he tardado 3 horas grabando con Yankee en dúo para que salga una partida buena. Y digo yo, hacer 3 horas de directo y ganar solo una. Real, los comentarios a mí no me afectan, pero obviamente están por ahí, los lees y pues, como que sientes algo, ¿sabes? Y quieres ganar y pierdes ahí si te frustras, pero no por los comentarios, sino porque no puedes lograrlo, ¿saben? ¿Han escuchado al que hasta hace muy poquito ha sido considerado el mejor jugador de Free Fire, gente? Y mirad lo que está diciendo uno de los mejores jugadores de Free Fire, aunque en la actualidad no sea el mejor, porque os he comentado que existen muchísimos jugadores pro que no son youtubers y que la verdad son muy, pero que muy buenos, ya que compiten en competiciones profesionales, que ya sabéis que hoy día existe la competición profesional. Pero habéis acabado de escuchar, pues, el mensaje de, eso sí, el youtuber más influente de todo Free Fire. Por eso me ha gustado que lo haya hecho él, por eso me ha encantado que justo él, que es la persona más influyente de todo Free Fire, pues, diga un mensaje así. Deje bastante claro que Free Fire es muy, pero que muy difícil, gente, que no os hagan creer ni os hagan pensar que Free Fire es fácil, ni que podéis hacer lo que hacen los youtubers, que simplemente sacan clip y ganar partidas sueltas. Como ha dicho el mismo Donato, para ganar esta partida, por ejemplo, se ha pegado más de 3 horas jugando, gente. Si él hubiera hecho un directo, pues, de esas horas, pues, simplemente hubiera ganado una partida. Y esa es la pura realidad. Por eso, en mis vídeos, pues, siempre me gusta comentar la realidad y no creeros, haceros creer que podéis ganar una partida fácil o que podéis dar un tiro a la cabeza fácil, que existe algún tipo de truco para hacer algo. Gente, eso no es así, ¿vale? Hoy día, pues, como os he comentado antes, existen muchísimos, pero que muchísimos jugadores muy buenos que no son youtubers y que te van a matar de una. Entonces, no hacer caso, gente, a la gente tóxica, pues, que simplemente comenta, pues, por comentar cosas que que ni van con ellos ni vienen con ellos. Pues, la mayoría de gente son niños más pequeños que ustedes, en el cual, pues, como el mismo Donato dice, los comentarios no afectan, o a él no le afecta, pero sí que los lees. Y todo el mundo leemos los comentarios, todo el mundo, aunque digamos que no nos afectan, a todas las personas le afectan de una manera u otra. Sí que es verdad que a algunas personas le afectan más y a otras personas le afectan menos. Pero estáis viendo la partida que se ha sacado Donato, gente. El mismísimo Donato se ha sacado esta partida y él mismo, pues, dice que le cuesta muchísimo trabajo y que aún así tiene que jugar, pues, con algún dúo o con su escuadra, porque en solitario es bastante difícil. Así que, gente, esta es la pura realidad que tiene Free Fire hoy día. No podemos contar otra realidad cuando esta es la pura realidad. Sé que esto, pues, me costará suscriptores o hará que mi canal, pues, no crezca tanto como otro tipo de canales que te prometen, pues, todos los trucos increíbles que darás tiros a la cabeza y que ganarás todas tus partidas jugando en clasificatoria y que te enseñarán trucos que, a la larga, pues, no te servirán absolutamente de nada. Otros youtubers, pues, te harán creer que todo es muy fácil, porque nunca te van a decir que es fácil o difícil, pero te harán creer que es muy fácil simplemente con sus partidas. Si Donato no hubiera dado esa explicación antes de emitir esta partida, pues, tú pensarías exactamente lo mismo que estabas pensando de todos los youtubers, que es que ellos son muy buenos y que ellos pueden sacarse todas las partidas que quieran, que pueden ganar todas las partidas que quieran, y eso no es así, gente. Los youtubers que sacan gameplay, pues, tienen una presión extra, como ya he comentado en otros vídeos, que necesitan jugar muchísimas partidas y ganar muchísimas partidas para crear este tipo de contenido y que a ustedes os guste, y eso os hace creer que siempre son así. Pero como él mismo ha dicho, que os voy a dejar el vídeo suyo completo en la descripción para que veáis toda la reflexión al completo que tuvo, ¿vale? Él mismo dice en esa reflexión, pues, que jugar en directo, pues, le supone una presión muy alta y que es imposible ganar todas las partidas, ¿vale? Y que le cuesta muchísimo trabajo. Así que, muchísimas gracias, Donato, por este mensaje. La verdad es que eres un crack, no simplemente por la cantidad de suscriptores que tienes, sino porque de verdad, como persona, eres un crack. No me esperaba que algún youtuber grande algún día fuera a decir algo así, ¿vale? Pero estoy súper orgulloso, ya te digo que no soy nadie, pero estoy súper orgulloso de ti y de cómo eres. Así que, muchísimas gracias, Donato, por existir en Free Fire. Y nada más, gente. A todos los demás, espero que hagáis una reflexión. Las personas que seáis tóxicas y los que no seáis tóxicos, pues, disfrutar del juego. Eso sí, suscribirse a mi canal si no lo estáis hecho, que sé que muchísimos todavía no estáis suscritos. Darle like si os gusta el mensaje y compartirlo con algún amigo de ustedes, aunque sé que este vídeo seguramente lo haya visto todo el mundo, ya que es de Donato. Pero bueno, me gustaría también que viera mi reflexión. Así que, sin nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!